Un trago a la Cheve y así te lo vas llamando. A mí me gusta esa idea. No, 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 no. Chi, 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 va. Desde el Tecate, coordenada La Regadera en Irresponsable, te doy un fuerte aplauso. ¡Bravo! Ya tocaron, van a tocar. ¿En qué momento están del festival? Ya hemos tocado. ¿Cómo les fue? Pues la verdad es que muy bien. Estamos muy contentos del recibimiento del público de México y nada, ahora disfrutar un poco del festival, si se puede. Un escasa brosón siempre es bienvenido en un festival como este. ¿Cómo le respondió la gente en el escenario donde estuvieron? Muy bien, la verdad que esperábamos... No sé, el micrófono está apagado, perdón. Pues contesto yo. Muy gratamente, la verdad que muy bien. El público pues estuvo muy cerquita nuestro, nos dio su calor y nada, pues encantados. ¿Cómo es? ¿Es la primera vez que están en Guadalajara o ya han andado por acá? Es la primera vez que visitamos en México. ¡Ay, qué chingón! Y ya traen la fiestota, yo ahorita los escuché aquí acabando con el lugar de al lado. Siempre a fuego. Un poco. Nos hace una ilusión terrible transmitir lo que... Nuestra fiesta, intentamos transmitirla con el corazón lo que nosotros sentimos. Si se pueden llevar una cosa, una sola cosa que se llevan de esto, el tequila, el mezcal, las mujeres o el scan mexicano. Yo no lo he probado nunca y me ha gustado lo que he probado por ahí. Yo la verdad que te podría hacer una lista de lo que me llevo de aquí. Porque me gusta todo. Yo los tacos. Los tacos. Definitivamente. ¿Los tacos de qué? Los que están ahí puestos. No sé de quién. Los tacos de pastor. De lo que no es. Bueno, porque esta primera visita es de experimentación. Hay que descubrir cuáles son los tacos buenos, cuál es la sexualidad adecuada y sobre todo, a lo mejor, dónde son las mejores fiestas. ¿Todavía cuánto tiempo va a durar esta gira? ¿Dónde va a haber otras oportunidades para verlos en México? Pues mañana vamos otra vez a Ciudad de México y tocaremos tres conciertos en el Chopo. En el Chopo a eso de la una y media a dos del mediodía y luego estaremos en el Rock Zone Izcal. ¿Izcali? Sí, Izcali. ¿Cuál, Zitlán, Izcali? A eso de las nueve y a las once y media en otro Rock Zone que ahora mismo no sé cuál es. ¿En el Centro Histórico? En el Centro Histórico. Once y media de la noche. O sea, harta actividad, todavía viene mucha fiesta. Vamos a darlo todo hasta el final, hasta que aguante la fiesta. Bueno, ustedes sí cumplen con lo que dice su camiseta que viene por allá, que dice que dormir es de cobardes. Ustedes como los grandes rifándose cada noche hasta el final, ¿no? Efectivamente, no nos andamos con... La verdad es que lo de dormir es de cobardes se refiere también a que llegar aquí a México, como no saben, pues son noches sin dormir, de esfuerzo, de sacrificio y de trabajo. Y es una ilusión increíble lo que estamos viviendo ahora. Empieza a ver que muchas bandas españolas, muchas bandas europeas, están volteando a venir a México. Se corrió la voz, fue un chisme. ¿Por qué se está dando este interesante y maravilloso intercambio cultural? Pues no creo que sea tampoco algo que sea un chisme, sino que siempre a las bandas, al final, a nosotros nos ha gustado mucho venir aquí y que hablando nuestro idioma se nos entienda. Entonces, creo que también eso suma mucho. Y es algo que culturalmente es muy bonito que bandas de México y España intercambien, como Colombia, Venezuela y demás. Y venir de España y poder transmitir a tantos kilómetros lo que para nosotros es la música, es una pasada. Qué maravilla y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Que vengan un montón de alegrías y que sigamos podiendo rock and rollar, fiestar y sobre todo disfrutar la música de La Regadera. Un fuerte aplauso para ustedes. Gracias, Andrade, responsable TV, en esta cobertura especial desde Tecate, Coordenada, 2019. Muchas gracias.